¿Te gustaría saber cómo se vive la experiencia de un vuelo de 10 horas a bordo de un avión de dos pisos? Pues quédate a ver este video porque el día de hoy viajaremos a bordo del segundo piso en uno de los aviones más grandes del mundo y te recomiendo que te quedes durante todo el video para que te enteres del por qué esta aerolínea me estaba regalando este lujosísimo viaje. Tenemos acceso a la sala VIP, pero vean nada más la pilota que hay, me va a tomar como 3 horas yo creo. O sea, estoy pensando que mejor me voy a ir caminando. No lo he presentado en el video, ya se los presenté en Instagram Stories, ahora se los presento en el video. Les voy a compartir una mala experiencia que estamos teniendo en este momento en el aeropuerto. Nos trajeron un cafecito y dice ahí Alex Tienda Travel Vlogger Papa. Minimarkets, bienvenidos a un nuevo video de aviación. En esta ocasión compartiéndoles la experiencia del vuelo desde México hasta Holanda por una invitación que me hizo la aerolínea KLM para asistir a un super evento del cual ya les platicaré más adelante en este video. Minimarkets, buenos días. Estamos iniciando nuestro viaje en la ciudad de Guadalajara. De Guadalajara, ahí de hecho se ve Guadalajara, no sé si lo alcanzan a ver. Alexandra me trajo al aeropuerto porque yo en este momento viajo a Holanda. Nos vamos a Ámsterdam. En este video nada más les voy a compartir la experiencia de volar en el 747 de KLM de Ciudad de México a Ámsterdam. Y empezamos en el aeropuerto de Guadalajara. Listo amigos, ya pasamos el filtro de seguridad. No puedo grabar ahí, obviamente por cuestiones de seguridad no se permite. Pero bueno, ya pasamos a las salas de abordar, la zona de las salas de abordar. Ahora, hay algo chido aquí en el aeropuerto de Guadalajara que hace como unos 7, 8 años lo empezaron a remodelar. Les quedó bastante chido. Está muy moderno, está muy amplio. Tienen muchas cosas como zonas de restaurantes, minimarkets. Pues bueno, les voy a compartir una mala experiencia que estamos teniendo en este momento en el aeropuerto. Si ustedes me siguen en redes sociales, probablemente ya saben qué está sucediendo. Pues bueno, como saben, en los aeropuertos es algo crítico. No puedes grabar, obviamente, en los filtros de seguridad por cuestiones de seguridad. Pero lo que sí está absurdo es que en cualquier aeropuerto, de cualquier lugar del mundo al que tú vas, no pasa nada. No es algo que está prohibido el hecho de que tú grabes dentro de la terminal. Incluso en Estados Unidos, que son tan estrictos con temas de la seguridad de aviación, no tienen ningún problema en que tú grabes dentro de la terminal del aeropuerto. Nada más eso, ya vamos a guardar ahorita la cámara, porque creo que en cualquier momento llegan y me vuelven a regañar. Nada más quería grabar como esta parte para explicarles que si ustedes se ven en una situación así, pues bueno, no está prohibido que graben dentro de una terminal y siempre pidan que les expliquen. Vamos ya ahorita a acomodarnos en algún lugar para editar, porque ya tenemos que abordar ahorita nuestro avión. Y nos preparamos para nuestro siguiente vuelo. Y a ver si ya nos relajamos un poquito, porque ya me echaron a perder un poquito mi inicio del viaje. Yo lo quería compartir con ustedes, pero pues bueno, será en el siguiente aeropuerto. Como no existe un vuelo directo entre Guadalajara y Ámsterdam, para este viaje primero tenía que tomar un vuelo con Aeroméxico a la Ciudad de México. Y lamentablemente, para mi mala suerte, ya no había asientos disponibles en Ventanilla, así que no les pude grabar mucho en este vuelo, pero no se preocupen porque era un vuelo muy corto de 45 minutos y la verdadera emoción empezaría hasta mi llegada a la Ciudad de México. Chavos, buenos días. Llegué a la Terminal 2 del aeropuerto de la Ciudad de México. Tengo que pasarme a la Terminal 1, porque de ahí sale mi siguiente vuelo en dos horas, más o menos tres horas. Lo ideal es tomar el aerotren. Pero vean nada más la filota que hay. Me va a tomar como tres horas, yo creo. Está horrible la fila. O sea, estoy pensando que mejor me voy a ir caminando. Creo que voy a llegar más rápido, pero está lejos, entonces va a estar cansado esto. Bueno, chavos, ya llegamos a la Terminal 1 de aquí de Salidas Internacionales. Vamos a cruzar ahorita el filtro de seguridad y nos vamos a ir a la sala como ejecutiva. Como vamos a estar volando en Business Class, World Business Class, se llama en KLM, tenemos acceso a la sala VIP. Bueno, chavos, ya pasamos por el filtro de seguridad. Y ahora tenemos una hora antes de nuestro vuelo, entonces vamos a pasar a la sala ejecutiva. de KLM, que es la que está acá. Gracias, gracias. Ya andamos aquí blogueando, como debe ser. Hola, buenos días. Vamos a estar el día de hoy en Diego Rivera. Es como una salita privada dentro de lo que es el lounge. Gracias. Lo padre de esto es que puedes pedir incluso que te traen aquí tus bebiditas o tú te puedes ir a dar la vuelta y servirte ya sea canapés o diferentes cosas que tienen por aquí en la sala. Ahorita los voy a llevar para que conozcan un poquito las salas ejecutivas de aquí del aeropuerto, la Ciudad de México. Amigos, ya nos están consintiendo, ya están consintiendo aquí a los minimarkes. Miren nada más, nos trajeron un cafecito que dice ahí, Alex Tienda Travel Vlogger Papa. ¿Qué? Qué bonito, muchísimas gracias. No lo he presentado en el video, ya se los presenté en Instagram Stories, ahora se los presento en el video. Él es Aldo. Aldo y él viaja. Entonces, ustedes lo pueden encontrar así en redes sociales y en su canal de YouTube porque también tiene un canal de viajes. Él, además, es gerente aquí en el lounge que ahorita les voy a enseñar, les voy a dar el tool. ¿Te pueden encontrar cómo? Como Aldo Vieja. Aldo Vieja. Si les gustan los canales de viajes, vayan, echenle una ojeada por ahí, y salúdenlo. Díganle que los minimarkes le mandan un saludote. Saludos, minimarkes. Amigos, son las 8.30. Ya están abordando nuestro vuelo. Tenemos que irnos, y está un poquito lejos la sala, así que lo que vamos a hacer es nos vamos a ir en el Grand Lounge List Móvil y con este super auto nos vamos a ir recorriendo todas las salas de abordar. Bueno, pues aquí ya estamos ayudándole a la gente a que lleguen más rápido a su estilo. Estamos dándole raíz de aquí a una bonita familia. ¿A dónde viajan? A Guatemala. A Guatemala, qué rico. Qué bonito. Un saludo a toda mi gente bonita de Guatemala. ¿Cómo dicen allá? ¿May? No, May es en Costa Rica, ¿no? May es en Costa Rica. ¿Cómo dicen en Guatemala? Díganme aquí abajo en los comentarios. Y aprovechando, porque también hay gente que no nos ve en Guatemala y nos ve en otros países, ¿cómo dicen en sus países? Aquí en México decimos güey, ¿no? Felicidades. Buen viaje a Guatemala. Cuídense mucho. Jesús, Muchísimas gracias. Vale, bien. Listo. Míralo, pues muchísimas gracias. Alex, síguete mucho. Vale, vale. Gracias. Hasta luego. Vamos ya a pasar. Eran las 8.40 de la noche. Yo estaba abordando mi vuelo y como dato curioso, les platico que justo en este vuelo, pero de una noche anterior, se encontraba mi compadre Oscar Alejandro, que seguramente ya lo conocen porque también es miembro de Media Travelers y hace muy buenos videos de viajes en su canal, que si acaso no lo conocían, se los dejo en la descripción de este video para que lo chequen porque vale mucho la pena que lo vean. Y como les decía, él viajó en este mismo vuelo, pero la noche anterior, porque también fue invitado por KLM a su gran evento, del cual ya les contaré un poquito más adelante, pero les recomiendo que vean su video de este mismo vuelo que él hizo porque él grabó para ustedes la experiencia de viajar en la mera punta del avión, en el primer piso. Y para este video, ahora yo les mostraré la experiencia de viajar en el segundo piso, también en World Business Class. Bueno, en esta ocasión vamos a viajar en el segundo piso. Todo el segundo piso es exclusivo de World Business Class. La parte de enfrente del avión en el piso de abajo es World Business Class. Después ya sigue como economy o como turista, pero un poquito más cómoda, más amplia. Y en este caso, en la parte de arriba tenemos ya todo es World Business Class. Allá adelante está la cabina de los pilotos, la oficina de los señores que nos van a llevar a salvo hasta Amsterdam. Muchas gracias. Y, pues bueno, nuestro asiento es este por acá. Entonces vamos a pasar ya. Y, bueno, amigos, en esta ocasión ya estamos en nuestro lugar. Este es nuestro lugar. En realidad estábamos en otro lugar, pero el señor de allá me corrió. No, no es cierto. No, lo que pasa es que venían separados él y su esposa. Me dijo que si la podía cambiar para que pudiera estar con su esposa. Obviamente le dije que sí. Y aquí les voy a dar el tour de cómo es el asiento en World Business Class, o sea, en la clase ejecutiva aquí en el KLM. Este es un avión 747, Boeing 747 Combi. ¿Qué significa Combi? Que la mitad trasera del avión es de carga. Y el asiento que tenemos aquí que es World Business Class en clase ejecutiva. Les voy a dar el tour que tenemos por aquí un enchufe para dispositivos. Esto es para los audífonos que nos están prestando aquí. Estos son prestados. Aquí tenemos una luz de lectura y nuestros controles aquí del asiento porque esto lo puedes convertir completamente en una cama. Esta es obviamente nuestra pantalla de entretenimiento y tenemos un control de este lado que nos sirve para no solamente como cambiarle ya los canales y todo, sino que también es como un control de videojuegos y tú lo pones así de lado y esto es porque también tienes videojuegos. Ahora, algo que les quiero enseñar que también está muy padre es las ventanillas. Como estamos en el segundo piso, esto también hace que ahorita como es de noche igual y no lo aprecian, pero se ve muy alto desde aquí. Y bueno amigos, seguimos todavía en el aeropuerto y ya nos están distribuyendo esto que es el kit de amenidades de KLM para la cabina World Business Class. Les voy a enseñar lo que tiene. Vamos a hacer el unboxing para que ustedes lo conozcan. Ustedes me preguntaron, oye Alex, ¿y eso tú te lo puedes llevar a tu casa? Sí, claro que sí, esto es un regalo. Y tienes aquí adentro pues unas calcetas de compresión. Tienes este antifaz, pasta de dientes, cepillo dental, tienes una plumita muy bonita de KLM, cera para los labios, tienes una cremita también y unos tapones para los oídos por si quieres descansar y que no te interrumpan. Eran cerca de las 10 de la noche y nuestro Boeing 747 de KLM despegaba de la pista 5 derecha del aeropuerto de la Ciudad de México y mientras yo grababa el despegue para ustedes, los demás pasajeros comenzaban a ponerse cómodos para dormir y yo decidí esperar un rato más para poder disfrutar de la deliciosa cena que te ofrecen durante el vuelo y que consta de tres tiempos con diferentes opciones a elegir. Minimarkets, pues ya vamos a empezar a cenar. Yo me pedí para entrada una sopita de tomate, una cremita de tomate, un poquito de elotes con frijoles y este pedacito de pan. Y esto está padre, me encanta esto de KLM que te dan la sal y la pimienta son estos zapatitos holandeses típicos entonces está muy bonito. Después de cenar estaba un poco indeciso entre dormir o ver una película y es que el entretenimiento a bordo de los vuelos de KLM tiene una extensa selección de música, películas y programas de televisión pero también si viajas en World Business Class vale mucho la pena aprovechar que los asientos se pueden convertir en una cama completamente horizontal y con cobijita y almohada y como a este vuelo le quedaban cerca de 7 horas para el aterrizaje al final me ganaron las ganas de disfrutar de un buen descanso y así evitar los efectos del jet lag para cuando llegáramos a nuestro destino. Después de unas 6 horas de haber descansado como bebé abrí la ventanilla y a pesar de que para mi horario de México apenas eran las 5 de la madrugada o sea de noche en nuestro vuelo ya era de día porque estábamos volando rumbo al este en el planeta y por lo tanto aumentando usos horarios a nuestro reloj. Para ser precisos eran cerca de las 2 de la tarde y dentro de poco estaríamos aterrizando así que tenía que prepararme y acomodar mis cosas para no perder alguna cámara como ya ha sucedido entre las cobijas o el asiento. Bueno amigos seguimos en nuestro descenso aproximadamente en 20 minutos 15 minutos más ya estaremos llegando al aeropuerto de Amsterdam quiero ir al baño pero está ocupado los de aquí arriba del piso de arriba entonces vamos al de abajo y aprovechamos para que les enseñe a ver si podemos tener otras vistas de las alas y los motores para que los disfruten de otra perspectiva Muy bien ahora les voy a dar el room tour del baño de World Business Class que es casi igual al baño de cualquier otra parte del avión solamente que aquí tienes un poquito de cosas extras por ejemplo bueno aquí además de tener el jabón para manos de este lado tienes como esta zona de cremitas y cosas así que aquí tienes la crema para manos y cuerpo tienes body mist que es como un spray así para que te refresques tienes gel para cabello por este lado tienes para cambiar a tu bebé acá tienes unos pañuelos tienes unos pañuelos que son un poquito más gruesos para unos vasitos para que te puedas enjuagar la boca tienes esto que es para tapar la taza del baño como para cubrirla por acá tenemos para lavar las manos obviamente el bote de basura papel de baño por si necesitas limpiarte lo que sea aquí tienes este botón para llamarle a los sobrecargos en caso de que necesites que alguien te ayude a limpiarte y de este lado tienes un espejo por acá tienes otro y esto es como ideal así como para selfie ya ven que ahora se usa mucho que las influencers y así finalmente después de un vuelo de poco más de 10 horas estábamos aterrizando en el aeropuerto Schiphol a las afueras de Amsterdam y el cual por cierto es el hogar de cientos de aviones de la aerolínea KLM conocida también como la primer aerolínea en el mundo bajo el mismo nombre que precisamente estará cumpliendo su primer centenario de vida este 7 de octubre de 2019 o sea hoy mismo mientras estrenamos este video así que si tú estás viendo este video el mismo día que lo subí te recomiendo que vayas y me sigas en Instagram para que disfrutes en tiempo real de todo lo que estaré compartiendo en mis historias desde el gran evento de aniversario al que me invitó KLM para compartirlo con todos y cada uno de ustedes también te invito a darle click a un link muy especial que con mucho cariño hicimos KLM y yo con una lista de 100 cosas que te recomendamos hacer para cuando visites este bonito destino llamado Amsterdam Amsterdam ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!